Me paso todo el día pensando en ti, y es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el cielo y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás madura, te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas, mientras me torturas Es que tú estás grande, estás madura, te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas, mientras me torturas Uh, mucha gente me preguntan que si es media maniática Métele bellaco, vos que seas una máquina, el pelo rubio Que aguanta cualquier diluvio de Asia, eso no es tinte de farmacia Trapa, porque ella donde apunta encaja Y todo eso que tú tienes, mami, huele a la nueva caja Se romó y ella es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el roteo La vida de escuadra, ella no bebe madras Ella le gusta el rosé en la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora Y está fronteando el señorita Chamaquita no se limita, ella se cree señora Y conmigo se la te quiero Quiero que estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Uh, mientras me torturas Uh, es que tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Uh, mientras me torturas Uh, yo sé que estás madura Parece el modelo sin usar pintura Tiene 19 y perfecta figura En cosas del amor conmigo siempre estás segura Cada noche que pasamos para ella es una aventura De costura Versace Ferragamo, Gucci, Valentino La tengo sin ropa en el hotel casino Ventana encerrada fumando en el submarino Contigo no se tiene pero conmigo se vino Baby, no te da Lo que estás buscando es la intimidad Y estar conmigo te causa curiosidad Porque tengo dinero y aunque yo tenga su edad El estudio fue en la calle y no en la universidad Dime si conmigo, baby, tú te vas Yo te prometo que yo no te perderé jamás El tiempo está corriendo y te pone madura Quiero vivir contigo toda mi locura Dime si conmigo, baby, tú te vas Yo te prometo que yo no te perderé jamás El tiempo está corriendo y te pone madura Quiero vivir contigo toda mi locura Me paso todo el día pensando en ti Y es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pone madura Baby, como te cura Uh, mientras me tortura Uh, es que tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pone madura Baby, como te cura Uh, mientras me tortura Uh, Camilo que a negro Yo puse Yo puse Yo puse Yo puse Gracias por ver el video